¿Qué es la cirugía percutánea? La cirugía percutánea del contracto miniaturizado, conocida también como mini-perc, consiste en acceder a través de la piel a las cavidades renales donde se encuentra el hito, o sea la piedra, para que con un láser de alto poder se pueda fragmentar o pulverizar y extraerlo del riñón. La ventaja de este procedimiento es que nos permite tratar hitos de gran tamaño de una forma mínimamente invasiva. La función es extraer hitos renales, piedras que están en los riñones y que por su tamaño no pueden ser extraídas por la cirugía convencional, que es la ureteroscopia flexible. Las complicaciones desafortunadamente en cualquier procedimiento quirúrgico existen, sin embargo, este procedimiento al ser mínimamente invasivo, los reduce al mínimo. El sangrado es mínimo, el dolor posoperatorio también es menor en comparación a otras técnicas y nos permite la oportunidad de dejar al paciente en un solo procedimiento libre de piedra, o sea erradicar completamente el hito con un solo procedimiento quirúrgico. Gracias. 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 Gracias.